Muy buenas a todos, soy Overkiller y hoy os traigo por fin el siguiente video presupuesto para un PC Gaming. Como sabéis, el primero que hice en enero era de una configuración de 1200€ incluyendo monitor, teclado y ratón y de 1000€ sin ellos. Esta vez, como estáis viendo, el precio tope serán 800€ sin periféricos obviamente y buscaremos el mejor rendimiento gráfico posible. Antes de comenzar, quiero recordar que yo no tengo la verdad absoluta, ni que tampoco existe solo esta configuración. Esta es una de muchas, para mí es la mejor, la que yo he escogido, pero no significa que sea la única. Y bueno, también quiero deciros que no os estoy obligando a que os gastéis 800€ en un ordenador, ni os estoy obligando a que os compréis estos componentes. Que en el primer video había mucha gente que pensaba esto. Que yo la verdad me quedé bastante suspendido, pero bueno, no sé. Yo os lo digo para que por si acaso hay otra vez gente que me vuelve a criticar con esto. Yo no os estoy obligando a que os gastéis 800€, solo os estoy recomendando. Nada más, es una recomendación, es una guía, es un... no sé, os estoy orientando, nada más. Y bueno, otra cosa que quiero que tengáis en cuenta por favor es la fecha de este video. Porque como sabéis, aparte de que los precios cambian casi cada semana, en el mundo del hardware salen cosas nuevas constantemente. Así que si esto lo estáis viendo en mayo o junio, por ejemplo, pues a lo mejor ya no sirve. Así que tened en cuenta estas cosas. Y nada, vamos a comenzar con la caja. Voy a seguir el mismo orden que en el primer presupuesto. Así que nada, empezamos. Como opción más económica he escogido la Zalman Z5 Plus. Una caja que me ha sorprendido gratamente, ya que parece bastante robusta y compacta. Y trae incluidos nada más y nada menos que tres ventiladores de 120mm. Uno en la parte frontal de la caja, otro en la parte posterior y otro en la superior, como podéis estar viendo ahí. En cuanto a las conexiones, la Zalman Z5 Plus incorpora en la parte frontal un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, jacks de audio y micrófono y un controlador de la velocidad de los ventiladores. La alternativa un poco más cara y obviamente de más calidad que he escogido es la Corsair 300R Carbide. Una caja compacta también, elegante y sencilla. La verdad que es bonita, como podéis ver. Y respecto a la refrigeración, trae ya incluidos un ventilador frontal de 14cm o 140mm. Otro trasero de 120mm, que es lo mínimo para cerrar el ciclo de flujo de aire en el interior de la caja. Opcionalmente se pueden añadir dos ventiladores más de 12 o 14cm en el lateral y otros dos de los mismos tamaños en la parte superior. Así que va bastante bien esta caja. En cuanto a la refrigeración hay muchas opciones de ampliación a lo que ya trae. Y bueno, a diferencia de la Zalman, la 300R no tiene puertos USB 2.0 frontales, sino que incorpora dos 3.0. Como estáis viendo, el precio para la Zalman Z5 Plus ronda los 50€ más o menos en la mayoría de las tiendas. Y la Corsair 300R los 70-75€. Así que pasamos al siguiente componente. Como procesador he elegido el mismo que en el primer presupuesto que hice, el i5-3570K. Y bueno, poco más hay que añadir. Para jugar es ideal, ya sabéis, es un muy buen procesador con muy buen rendimiento. Menor consumo que la generación anterior. Y al que además le podremos hacer overclock, ya que como veis es la versión con el multiplicador desbloqueado. Precio, pues ahora mismo ronda más o menos los 200€. Y nada, pasamos a la placa base. Aquí ya viene un cambio importante respecto al primer presupuesto. De algún sitio hay que ahorrar, obviamente. Aunque esto no quiere decir que haya que escoger componentes malos. La placa base es un componente muy importante y actualmente gastar más no significa mejores componentes. Sino que ahora todo es más o menos parecido. Por tanto, si no tenemos pensado hacer un crossfire o SLI ni tampoco un altoverclock, podemos optar por una placa base más económica, como es la que he escogido para este presupuesto. La Asrock Z77 Pro 3, lo que nos va a permitir ahorrar para poder mantener una tarjeta gráfica potente, que es el objetivo de esta configuración. Esta placa base cuenta con un slot de expansión PCI 3.0 funcionando a por 16, un slot PCI 2.0 funcionando a por 4, otro slot PCI 2.0 a por 4 también y dos PCI. En cuanto a las conexiones de almacenamiento, tiene dos puertos SATA 3 y cuatro puertos SATA 2 internos y cuatro puertos USB 2.0 y dos USB 3.0 externos. ¿Cosas malas de esta placa base? Bueno, pues que no podremos hacer un gran overclock, como dije antes. Como mucho podremos subir el 3570K más o menos hasta los 4,5 GHz. Y por otro lado, tampoco podremos hacer SLI, aunque sí Crossfire, que bueno, en cualquier caso no lo recomiendo, pues el segundo slot PCI está limitado a por 4.0. Así que bueno, en general, por el precio que tiene, unos 90€, que está muy bien, es una muy buena placa base con buen rendimiento y bajo consumo. Turno de la memoria RAM, donde también hay cambios respecto al presupuesto de 1000€, como es obvio. En esta configuración hemos bajado de los 16 a los 8 GB, que como ya sabéis es más que suficiente para jugar, y de esta forma poder ajustar el presupuesto a los 800€ finales. Las memorias que he escogido son las G-Skill F3 Ares, dos slots de 4 GB cada uno, a una velocidad de 1600 MHz y latencias 99924. En general, unas muy buenas memorias que tienen un precio aproximado de 55€, como estáis viendo ahí. Y llegamos al componente más importante de esta configuración, como no, la tarjeta gráfica, y esta vez he escogido la Saphir 7870XT, que es una versión mejorada de la normal, ya que esta última, entre otras cosas, está teniendo algunos problemillas de pantallazos, de gente que se queja, que todavía no se han resuelto, y como es obvio, no os voy a recomendar algo que se sabe que tiene problemas, ¿no? De todos modos, la diferencia de precio entre ambas es mínima, la 7870XT tiene un precio ahora mismo de 205€ más o menos, frente a los 195€ por ahí, de la versión normal. Así que la versión XT es mi recomendación, y por tanto, a pesar de contar con un presupuesto menor, podéis ver que se puede mantener la misma potencia gráfica, bajando un poco la calidad, eso sí, de otros componentes, como la caja o la placa base, y prescindiendo, obviamente, del SSD, ¿no? Si podéis gastaros algo más, y queréis una tarjeta gráfica de gama más alta, P, o sin dejaros un pastizal, os recomiendo la 7950, que la verdad que tiene una muy buena calidad de precio, ya que ronda los 260€ más o menos, que para esa tarjeta gráfica, que ya es bastante, bastante potente, están muy bien. Así que nada, estas son las dos opciones, si os queréis ajustar al presupuesto final de 800€, mi recomendación es la 7870XT, acordaros de que sea esa versión, y si, en cambio, queréis una tarjeta gráfica más potente, y podéis gastaros algo más en una gráfica, os recomiendo la 7950 with Boost, que se me ha olvidado decirlo, bueno, es la más barata, creo, la versión with Boost, así que nada, pasamos ya a los últimos componentes. La fuente de alimentación, como ya sabéis, es otro componente muy importante, y por eso en este presupuesto he decidido, como primera opción, la Corsair TX de 550W, que es una fuente de más calidad que la anterior que os recomendé, siendo esta de gama más alta y además modular. Su precio es de aproximadamente 80€, como estáis podiendo ver ahí, que sí que es cierto que es algo elevado, pero en mi opinión, la verdad que merece la pena gastárselos en una buena fuente como esta. A pesar de todo, si queréis gastaros menos, tenéis la opción también de la Corsair CX de 500W, que será suficiente también tanto para la 7870XT como para la 7950, pero insisto que mi recomendación para este presupuesto es la TX de 550W. Vamos ya con el disipador, que en mi opinión es imprescindible, ya que el que viene de serie es muy malo. Y aquí, como veis, no hay ningún cambio respecto al presupuesto de enero. Dos opciones muy parecidas, tanto en rendimiento como en precio. En primer lugar, el Cooler Master Hiper 212 Evo, que tiene un precio de unos 30€. Y por otro lado, el Articooling Freezer i30, quizás un pelín mejor, que cuesta aproximadamente 5€ más. Y como os habréis dado cuenta, también hay algunos componentes como estos dos disipadores, que a pesar de ser los mismos que os recomendé en el presupuesto de enero, que ya han pasado más de dos meses, la verdad que siguen siendo los mejores calidad-precio. Y terminamos con el disco duro. Aquí el SSD ya no tiene cabida, ya que lo que buscamos es un PC lo más potente gráficamente posible. Por tanto, presidir del SSD, a pesar de la gran diferencia de velocidad respecto a un disco duro mecánico, como visteis en el vídeo que hice, supone ya un ahorro de 100€. El disco duro que os recomiendo es el mismo que la vez anterior, el Seagate Barracuda de 1TB, que no serviría tanto para instalar el sistema operativo, y los programas como también de unidad de almacenamiento. Y hasta aquí este vídeo presupuesto para un PC Gaming de 800€. El total son 770€, escogiendo la variante con la Zalman Z5, la 7870XT y la Corsair TX de 550W. Y de 855€, como estáis viendo ahí, si escogeis la variante más cara, con la caja Corsair Carbide 300F y la 7950. Espero que os haya gustado, que valoréis el trabajo que llevo a hacer este vídeo, que la verdad que es mucho, y sobre todo que os ayude a tener una idea más clara de qué componentes comprar. ¿Dónde comprarlos? Bueno, pues yo os recomiendo que lo hagáis en una tienda online, en la descripción como siempre tenéis todas las tiendas que yo os recomiendo, y también una breve opinión sobre ellas. Así que miradlo, lo tenéis ahí. Y por favor recordad también lo que os dije al principio, esto es lo que es una recomendación, una guía y nada más, ¿vale? No pretendo obligar a nadie a nada, y mucho menos a que os gastéis 800€ en un PC. Así que nada, el próximo será de un presupuesto de 600€, también destinado a jugar, obviamente, que os prometo que voy a intentar sacarlo antes que este, que reconozco que este ha tardado más de lo que os había dicho. Así que bueno, por último terminaremos con una bestia parda de, no sé, 4.000€, por ejemplo. Nada más gente, un saludo a todos, y en especial a Megalomaniac, votar, comentar, y nos vemos en el próximo vídeo.